Y en este bloque hablamos de oftalmología y por eso lo hacemos con un médico referente en toda la región, el Dr. Omar Magneto y por eso nos trasladamos al centro de la visión del Dr. Magneto en Marcos Juárez y hoy el tema elegido fue alta miopía. Digamos que la miopía en nuestra zona no es un problema serio de salud pública porque la frecuencia no es muy alta a comparación con otros países, sobre todo los orientales, que tienen un altísimo porcentaje de miopía. La miopía es un desenfoque, es un defecto óptico en donde las personas ven fundamentalmente mal de lejos. De cerca ven bien, pero el ojo de lejos no enfoca y no tiene ningún mecanismo para compensar ese desenfoque. El ojo miope básicamente es un ojo alargado y la mayoría de los casos de miopía, de los pacientes que tienen miopía tienen una miopía que oscila entre 0.50, 0.75, 3, 3.50, 4. Esa es la mayoría de los pacientes con miopía, tienen graduaciones entre 1 y 4. Después un poco menos frecuente es el que tiene entre 4 y 8, 9 y esa es una miopía digamos moderada. Pero el tema que a mí me pareció interesante es el tema de la alta miopía, porque si bien no es muy frecuente para los pacientes que la padecen, si se me permite la expresión de padecen, porque la alta miopía no solo es el tema del anteojo, del anteojo grueso con mucho aumento. El tema de la alta miopía es que el ojo miope con miopía alta es un ojo muy alargado desde los primeros años de vida. Entonces son los niños que en primero, segundo grado, en su momento porque la maestra se daba cuenta y ahora más, digamos en la actualidad los papás están un poco más informados y entonces de pronto ya tomaron en cuenta algunas actitudes y entonces ya lo consultaron antes de empezar la escuela primaria. Pero son esos niños que desde muy chiquitos usan anteojos. La miopía, no se sabe por qué, tiende a aumentar hasta los 20, 22 años, 18 años, depende, pero digamos que tiene un comportamiento de progresar, de que un año el niño en primer grado necesita menos 3, al otro año necesita menos 4, al otro año necesita menos 5, porque no empiezan como alta miopía cuando tienen 4 años, no empiezan con una miopía de 10, 12 cuando tienen 4 años, empiezan con una miopía de 3, 4 cuando son muy niños, en la primera infancia y va progresando. ¿Y esa primer miopía no se puede, digamos, ahí detener? Ahí está. Ahora hay, digamos, algunas teorías, pero no se sabe todavía, ciencia cierta, por qué progresa la miopía. Actualmente se recomienda actividades al aire libre, se recomienda que los niños alternen y no estén todo el tiempo con pantallas, pero bueno, miopes altos hubo siempre, cuando no había computadora, cuando no había celulares, entonces no se sabe por qué tiende a progresar, pero retomando, el paciente con alta miopía, que es miope desde chiquito, empieza a necesitar y a depender del anteojo desde muy niño, son niños que muchas veces el mundo nítido les termina a los 30, 40 centímetros, entonces muchas veces son niños retraídos, se los cataloga como tímidos, pero el tema es que no ven. A lo mejor no son tan hábiles para ciertos deportes, porque en realidad no ven la pelota como los otros. Entonces, en realidad, el paciente con alta miopía es un paciente que ha renegado, si se me permite el término, desde toda su vida. Y entonces, llegamos a la adolescencia, en donde uno sugiere que usen, aparte de los anteojos, lentes de contacto, para que puedan hacer actividades físicas, más actividades al aire libre, y entonces, bueno, la miopía tiende a aumentar, y entonces llegamos a pacientes de 18, 19, 20 años, con miopías de 12, de 15, de 18, de 20, y no es un ojo con una miopía común y corriente. Son pacientes que pueden ver mejor con el uso de determinados anteojos, de mucha graduación, o lentes de contacto. Las lentes de contacto acá son de muchísima utilidad, porque la calidad visual habitualmente es mejor que con el anteojo, pero para usar lentes de contacto hacen falta dos cosas, que la persona tenga ganas y motivación de usarlo, y que el ojo no se irrite cuando sean colocados. Entonces, si el paciente tiene motivación, tiene el compromiso de que los va a cuidar, y los ojos no se irritan, la alternancia entre lentes de contacto y anteojos les permite hacer una vida de muy buena calidad, digamos, con la visión bastante aceptable. ¿Cuál es el tema de la alta miopía a la cual me quería referir? Yo me quería referir a que la alta miopía no es un ojo normal. El ojo que tiene una alta miopía, por lo tanto el paciente que tiene una alta miopía, tiene un ojo que tiene que saber el paciente que tiene ciertos riesgos. Y los riesgos fundamentales son, el ojo al ser alargado, tiene la capita que se llama retina muy estirada, y un lugar encargado de ver detalles, que es la mácula, que puede sufrir. Entonces, tenemos lo que se llama maculopatía miópica. Entonces, el paciente que es muy miope, si en algún momento nota alguna deformación de las imágenes, tiene que consultar enseguida. El paciente miope también, al tener esa retina estirada, tiene una cierta predisposición al desprendimiento de retina. ¿Por qué? Al estar tan estirada, se puede desgarrar la retina y generar un desprendimiento de retina. Entonces, el paciente con alta miopía, que está viendo esta nota, o algún familiar que tiene un paciente con alta miopía, si el paciente en algún momento ve luces, ve sombras como que tapan la visión como una cortina, tiene que consultar enseguida, porque puede ser un desprendimiento de retina. Finalmente, el ojo miope, también tiene una cierta predisposición a tener catarata. El cristalino suele perder la transparencia en edades tempranas. Pero no estoy diciendo que todo esto le va a pasar al paciente miope, pero también puede tener, entonces, problemas en la retina y catarata. La mayoría de estas afecciones tienen tratamientos y se detectan precozmente, son, digamos, de pronóstico bastante bueno. Pero no olvidemos que el paciente con alta miopía es un paciente que tiene un ojo, por decirlo de alguna manera, patológico, un ojo anormal. El paciente, ¿cómo se puede corregir la miopía alta? La miopía alta se puede corregir básicamente de tres maneras. Con anteojos, con lentes de contacto, los cuales uno no reemplaza al otro, sino que lo ideal es que se complementen. Para pacientes que quieren operarse, hay que hacer evaluaciones para ver si se puede colocar una lente intraocular, porque no son ojos para operar con láser. Pero sí tienen esa posibilidad de poder ser operados en algunos casos. Se pueden ser operados con el implante de lentes intraoculares, funcionan muy bien, ha evolucionado mucho esto y les permite una calidad de vida muy buena. Y en el caso que el paciente tenga catarata, bueno, al operar la catarata, uno hace cálculos para corregir también la miopía. Pero no debemos olvidar, que esto sea un poco la idea final, que el ojo con miopía alta es un ojo que merece ser atendido, que el paciente tiene que estar informado, que tiene que tener un médico oftalmólogo de confianza para que pueda acudir ante alguna eventualidad. Porque para esto, de pronto no es, si noto algo raro, saco un turno para dentro de 40 días. La idea es el control inmediato ante algún síntoma raro. Trayectoria Inversión continua Eficiencia Equipo Diferentes maneras de decir Centro de la Visión Doctor Magneto Centro de la Visión Doctor Magneto 25 años cuidando su salud visual Irigoyen y 9 de julio Marcos Juárez